7 de la tarde y 28 minutos. ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos hoy con muchas ONGs que sobreviven y realizan su labor gracias al dinero que perciben, ese famoso 0,7% por la casilla de la declaración de la renta. Bueno, hasta ahora ese dinero se gestionaba a través del Estado y ahora lo hacen las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, el sistema parece que no se ha desarrollado correctamente, no hay adjudicataria que realice ese trabajo y la consecuencia es que ese dinero no llega por lo que se está poniendo en peligro, en riesgo el trabajo de estas organizaciones no gubernamentales. Emilio Delgado, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Bueno, recuerdo que hace semana la comunidad dijo a través del consejero de Políticas Sociales que no iba a haber ningún problema, que habría una empresa que se encargaría de realizar este trabajo, que además sería Traxa, pero lo cierto es que este reparto de dinero no se está realizando y ahora mismo las ONGs tienen un serio problema. Nosotros llevamos avisando y mostrando inquietudes desde primavera, desde hace mucho tiempo, inquietud por lo ajustado de los plazos y por la falta de garantía de los procedimientos administrativos, básicamente porque se hicieron las cosas en tiempo y en forma. Hay gente que nos han hecho en forma porque nos parece que hay pocas garantías en la forma en la que están concediendo estas ayudas. Ustedes reclaman la comparecencia del consejero de Políticas Sociales. Creo que el Estado incluso dio la oportunidad a Madrid de hacer esta labor, este reparto de dinero, hasta que no estuviéramos, digamos, preparados, pero fuimos de capaces y parece que nos ha pillado el toro. Es que el gobierno de Cristina Cifuentes es un gobierno muy soberbio. Efectivamente, el gobierno central dio la oportunidad de hacer una encomienda de gestión y hacerse cargo este año en la transición, hasta que las comunidades autónomas estuvieran en disposición de hacerse cargo de esta convocatoria, pues hacerlo el gobierno central. Y no quisieron, y no quisieron, diciendo que eran capaces de hacerlo y de gestionarlo. Y lo cierto es que lo que tenemos hoy es un problema muy serio que tiene muy preocupadas a las entidades del tercer sector, a los trabajadores y a muchas personas que dependen de estos programas de ayuda, a la gente más vulnerable sobre la que otra vez van a recaer los errores del gobierno de Cifuentes. El consejero izquierdo ha dicho esta tarde que se va a pagar, al menos es el compromiso que ha adquirido con CERMI, que es una de las organizaciones que han denunciado este problema, ya lo contamos aquí hace unos días en la antena de la SER, pero la pregunta es que puede pasar con ONGs más pequeñitas, ¿no?, porque las grandes tienen, digamos, cierto respaldo, ¿no?, cierto fondo, pero ¿qué puede ocurrir con las más pequeñitas, aquellas que no tienen tantos recursos, y que pueden desaparecer de la noche a la mañana si ese dinero no llega? Efectivamente, sí. El problema es que no estamos ante una mala gestión puntual de una convocatoria concreta, estamos ante una mala gestión permanente que se encuentra con un reto mucho más importante, como es la gestión de una convocatoria de 26 millones de euros, y claro, cuando tú haces mal tu trabajo habitualmente, cuando tienes un reto más difícil, pues lo que ha ocurrido es que se han desplomado, las asociaciones pequeñas lo están pasando muy mal, porque no tienen la capacidad de las grandes de aguantar, pero tampoco las grandes lo tienen fácil. Yo estoy muy contento de que el consejero le haya dicho al CERMI que va a pagar pronto, pero eso es otra muestra más de anormalidad de soluciones ad hoc en un sistema que estructuralmente falla. Lo que tendrían que hacer es hacer como el resto de comunidades autónomas, somos la única, junto con Extremadura, que no hemos sacado la convocatoria en tiempo y forma, y deberíamos aspirar a un procedimiento reglado y normal, no a soluciones parciales y puntuales cuando las cosas van estallando. Nosotros estamos preocupados, pensamos que el señor Izquierdos, además, hay que recordarlo, que es el responsable del caos en las residencias, las dificultades mayores para cobrar la renta mínima, del caos en la dependencia que están volcando sobre los ayuntamientos, y una de las medidas que estamos pensando poner encima de la mesa, tenemos que ver cuál es el desenlace de este episodio y tenemos que hablar con el resto de grupos, pero nos estamos planteando la reprobación del consejero. ¿Cuánto dinero recauda Madrid en la declaración de la renta con este fin, con el dinero que se destina a fines sociales? La cuantía de este año eran más de 26 millones, 26.200.000 euros, y ha habido unas 400 entidades que se han presentado a esta convocatoria. Esto supone tener paralizadas asociaciones, trabajadores, usuarios de servicios, por un valor de más de 26 millones de euros, repito. Solo en el municipio de Madrid hay entidades que manejan 19 millones de euros en ayudas sociales. Son ayudas que van destinadas a la parte más vulnerable de la población, y no es tolerable un nivel de negligencia como el que está mostrando Carlos Izquierdo. Y no tenemos constancia, ¿no?, de que la Iglesia tenga el mismo problema, que cuando uno marca la casilla de la Iglesia ese dinero no llegue. La verdad es que no sabría decirle si la Iglesia tiene el mismo problema o nada, esto lo desconozco. Bueno, pues Emilio Delgado, diputado de Podemos, gracias por estar con nosotros. Un saludo y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.